Amadísimos hermanos, muy buenos días. Con alegría nos levantamos, vamos en un tiempo de adviento maravilloso. El tono es de esperanza, de alegría, de la espera gozosa del Señor. Y la palabra nos dice por qué. Recuerda, vamos a resonar la palabra. Gracias por hacerlo. En el lugar de los comentarios, ¿qué palabra te llega? La frase del Salmo, la palabra que te ilumina, que te ilumina, que te ayuda en la situación histórica, en el momento que estés viviendo hoy. ¿Cómo te ayuda esa palabra? Y vas a ayudar a tantos que vamos a leer aquello que el mismo Señor está haciendo en tu vida. San Juan Damaceno nació en Damasco en la segunda mitad del siglo VII de familia cristiana. Estudió con gran provecho la filosofía. Ingresó en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, y recibió la ordenación sacerdotal. Escribió en abundancia tratados de teología, principalmente contra los iconoclastas. Todo el problema de las imágenes, frente a un momento también histórico que tuvo la iglesia. Falleció a mediados del siglo VIII. Pidamos a él la intercesión y el anhelo nuestro de santidad. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Un retoño brota del tronco de queser, un germen de sus raíces. Sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu de temor del Señor. No juzgará de oídas, sino que ayudará a los oprimidos. Su palabra será una vara contra el violento, y con el soplo de su boca matará al malvado. El lobo vivirá con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, El león y el tobillo paserán juntos, y un niño los guiará, y un niño los guiará. Un retoño brota del tronco de queser, un germen de sus raíces. Sobre él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu de temor del Señor. Espíritu del temor del Señor. Con el Salmo 50, se realiza esta paz que nos anuncia Isaías, en el capítulo 11, versículo 1 al 11. Los enemigos, pues se abrazarán, es decir, vivirán juntos. Pero ten en cuenta esta imagen impresionante, y es el león y el novillo que pasarán juntos. El lobo vivirá con el cordero. Los enemigos entrarán en reconciliación. Es una imagen preciosa de la paz que se nos anuncia al nacimiento del niño. Ese es el adviento, el advenimiento, la venida del Señor, que con la segunda venida, la parucía, Cristo será todo en todos. Y como nos anuncia el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 4, ya no habrá más llanto ni muerte, y Dios mismo enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Por eso rezamos, hermanos, y hoy especialmente viene el ayuno, es el ayuno del deseo profundo del corazón que anhela ver a Dios. Dichosos ustedes, nos dice Jesús, porque están viendo lo que muchos desearon ver. Se refiere a toda la historia del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos ahora el reino de Dios, porque Jesucristo nos lo ha entregado. Vamos a mortificar hoy nuestro cuerpo, mortificar, dar muerte a las pasiones. Ese es el sentido del ayuno, sentirnos carentes para que el Señor sea todo en nosotros. O sea, lo proclamamos a Él como Señor de toda nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestra economía. que el Dios no sea ese ídolo del apego al dinero, sino Dios, el centro, el Señor. Por eso la pobreza y la humildad, la confianza en el Señor como nos lo está anunciando la palabra en estos días. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia, Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. El cántico de Isaías nos hace experimentar que todos los pueblos se conviertan al Señor. Ese es el anuncio gozoso, que todos puedan ver el rostro de Dios. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercados juntos supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí y jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrando así en el Señor en su templo, el Salmo 99 nos hace experimentar la alegría, la coronación de gozo de estas laudes. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Que el Espíritu Santo nos abra el oído para escuchar y ser dóciles. Un corazón sensato, Señor, danos un corazón sensato para saber escucharte. Del libro de la sabiduría. Aprendí sin malicia, reparto sin envidia, y no me guardo sus riquezas, porque es un tesoro inagotable para los hombres, los que lo adquieren si atraen la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La sabiduría es Jesucristo mismo, la sabiduría de Dios, la sabiduría que nos ha dado la cruz. Por eso nos prepara este tiempo para el nacimiento del Señor en el pesebre, y hemos sido enriquecidos con su pobreza, con su despojo. Por eso cantamos al amor de Dios en este tiempo. El pueblo canta su sabiduría, y el pueblo cuenta su sabiduría. La asamblea pregona su alabanza, cuenta su sabiduría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, el pueblo cuenta su sabiduría. Los sabios brillarán con esplendor de cielo, y los que enseñan la justicia a las multitudes serán como estrellas por toda la eternidad. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Los sabios brillarán con esplendor de cielo y los que enseñan la justicia a las multitudes serán como estrellas por toda la eternidad. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quiere sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con Tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a Ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de Tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Te encomendamos toda la iglesia, al Santo Padre, el Papa Francisco, a nuestros obispos, ayúdalos en este día, a nosotros sacerdotes y danos la santidad, a todos los religiosos y religiosas, a todos los laicos, que hoy sintamos más alegría y gozo y anhelo de ser santos para servirte, para que nuestra vida sea amar y servir en todo. Tú solo eres santo, Señor. Presenta al Señor la súplica que tengas en tu corazón en este momento. Amén. Vamos a rezar por Ti. Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Concédenos, Señor, por la intercesión de San Juan de Amaceno que la fe verdadera que Él enseñó de manera tan eminente sea siempre nuestra luz y fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es un gozo mayor poder rezar juntos. El dedito arriba para que muchos engrosen este ejército orante, hermanos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Salve reina y madre, salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. en una colina con la nieve fría reposa la noche la Virgen María reposa la noche la Virgen María salve reina y madre, salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. Feliz día para todos, sigamos muy unidos hermanos, viviendo el reino de Dios. Recuerda, en todo lo que vamos a hacer hoy, amar y servir.